Solo quedan un par de objetivos. Incinerador preparado. Suministro confirmado. Suministro confirmado. Objetivos eliminados. Ronda completa. Escudos activos de nuevo. Ronda final Se acercan unidades Covenant Destrúyelas a todas Objetivo Selly de cerca ¡Basta! La muerte viene por ti, humano ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos, vamos, vamos! Se acercan Covenant Objetivos Hunter Objetivos Hunter Objetivos Hunter Objetivos Hunter Derribo de Hunter Quedan dos minutos Derribo de Hunter Rondas completadas Spartan, simulación terminada Rondas completadas